Este es su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la gripe estacional. Bueno, es común en las temporadas de frío, temporadas invernales. Sí, muy común. Entonces hay que ver cómo la podemos tratar de manera adecuada para evitar que haya complicaciones. Vamos a utilizar nuestras plantas para atender este tipo de padecimientos. Vamos a resolverlo. Bien, pues la gripe estacional es causada por un virus. ¿Verdad? Hay tipos diferentes de virus. De acuerdo a como arrecíe en la enfermedad, su infección. Por ejemplo, el virus A, el B y el C, ¿no? Infectan la nariz, la garganta, los senos paranasales, incluso los pulmones. El tipo A es el más común y es el más contagioso. Por lo general es causante de los síntomas más graves. El tipo B generalmente se presenta con síntomas menos graves, pero aún así hay que atenderse bien. El tipo C generalmente origina una infección leve, pero aún así similar a un resfriado común. Los virus gripales cambian, decimos mutan, año tras año. Por lo tanto, cada cierta cantidad de años el virus de la gripe cambia mucho. Lo que puede causar una epidemia. Esto significa que una gran cantidad de personas se infectan porque muy pocas son inmunes. Contra este virus que ya mutó tanto, que ya no se parece al que se estaba combatiendo en un inicio. Entonces a veces se le llama nuevo virus y puede causar una pandemia. Eso significa que el virus se propaga rápidamente por todo el mundo. Sí, literal, por todo el mundo. Infectando a un gran número de personas. Generalmente, ¿no? La mayoría de las personas se recuperan de este tipo de gripe después de algunos días. O bien pueden pasar semanas. Sin embargo, para las personas mayores, los recién nacidos, y las personas con otros problemas de salud. Por ejemplo, con alguna enfermedad cardíaca. Problemas en el pecho. Presión arterial elevada y demás. Bueno, puede ser mucho más grave. Los síntomas, es bueno conocerlos para atendernos con prontitud en cuanto inician. Bueno, tarden a parecer una vez que uno se contagia. Entre dos y tres días. Ya cuando estamos experimentando los síntomas. Pues ya definitivamente. Haciendo memoria, nos acordamos. Que tiene dos o tres días que tomamos contacto con una persona o con un ambiente. Virulento, ¿no? O sea, con virus. Los virus de la gripe crecen. En las superficies suaves y cálidas de nuestra nariz. De nuestra garganta. Recordemos los cenos paranasales y las vías respiratorias. También los pulmones. Así que es allí donde te van a percibir los síntomas. Puede ser una fiebre, ¿no? Puede ser una temperatura elevada, generalmente entre los 38 y los 40 grados Celsius. La nariz se percibe tapada. Hay secreción nasal. Estornudos también. Dolor de cabeza, dolor de garganta. Tos. Escalofríos. Dolores musculares. Cansancio también. Bueno, generalmente duran alrededor de una semana. Pero la persona se puede sentir cansada durante más semanas. También puede haber diarrea, ¿eh? Sobre todo en los menores. O sea, al mismo tiempo que está experimentando gripe, puede haber diarrea. Podemos atender todo esto con las plantas, ¿eh? Porque pues hasta la fecha no hay resultados satisfactorios con los recursos que se van investigando. Pero con las plantas, siempre, ¿no? Hay buenos resultados. Hay que evitar que haya complicaciones, por eso es importante atendernos en un principio. La mayoría de los adultos que están gozando de salud, que no tienen otros padecimientos. Se recuperan completamente de la gripe en unas semanas, aunque puede haber residivas. O sea, puede recaer el paciente otra vez. O sea, se reinfecta. Sin embargo, los niños pequeños, las personas mayores de 65 años y aquellas con otros problemas de salud, tienen más posibilidades de sufrir complicaciones por la gripe. Veamos cuáles son. Pueden incluir enfermedades que afecten los pulmones. Por ejemplo, puede haber una neumonía. Una bronquitis. Eso sí, ya es una cosa severa. Es, desde luego, una gripe que no se trató, no se atendió adecuadamente. Y bueno, ya vino la complicación. Puede haber empeoramiento de las enfermedades en el pecho. Como por ejemplo el asma. Puede haber infección en el oído medio. Eso puede ser común. Si es que no estamos atendiendo el oído, ¿verdad? A veces no lo asociamos, pero pues el oído también. Se puede infectar y puede haber pérdida del equilibrio. Puede haber vértigo, dolor punzante, tinnitus. Ese ruidito que se escucha como chicharrita. Permanente, ¿no? Con dolor, claro, intenso. Puede haber inflamación de los senos nasales. Lo que llamamos sinusitis. Ya ven que ahí sí, duele hasta la cabeza, muy fuerte la frente. Incluso a los niños pequeños, cuando no se les atiende de manera adecuada y pues con oportunidad, ¿no? Pueden llegar a tener convulsiones o ataques. Se les llama convulsiones febriles. Esto es debido a la alta temperatura corporal. Hay que estarla controlando con medios físicos de preferencia. Bueno, hay que ver cuando una persona tiene mayor riesgo de sufrir complicaciones. Bueno, ya vimos que si la persona es mayor de 65 años o si padece, veamos qué factores. Miren, es muy importante el cuidado, ¿no? Porque a veces lo dejamos pasar, no nos atendemos. No pensamos en que se puede complicar una situación que se inicia, digamos, de manera más aguda, ¿no? No severa, no crónica. Entonces, no nos estamos atendiendo y pues viene la complicación. Sobre todo si se padece asma, la persona tiene asma, bueno, ya una situación en donde hay infección viral, pues sí, desde luego, complica bastante. Por ejemplo, la gente que tiene una enfermedad pulmonar como el EPOC, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructivo crónica que es por daños ya en tejido pulmonar, dificultad respiratoria. Bueno, cuando la persona pues anduvo en ambientes o tomó contacto con ambientes muy contaminados, puede haber diabetes. Eso complica. O cuando se toman medicamentos para tratarla como la insulina en la gente insulino dependiente. Cardiopatía, tener problemas cardíacos, enfermedad renal, enfermedad hepática. Todo esto es una situación en la cual se complica, ¿eh? Tienen que cuidarse, digamos, más, con más severidad. Cuando tienen ese tipo de situaciones, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un ictus, una embolia. Cada vez que tienen el sistema inmunitario debilitado, ya sea porque tenga algún padecimiento como el VIH o bien está tomando fármacos inmunosupresores, tiene que cuidar bastante. Bueno, hay que ver causas, ¿no? Pues sabemos que es por la estación, ¿no? Pero también, pues hay que ver el contagio. La mayoría de las personas, pues, se contagian de la gripe al respirar aire que contiene el virus. Esto sucede cuando las personas con gripe, pues, tosen o estornudan, no se cubren. Se propaga el virus por el aire en esas pequeñas gotas, ¿no? Que esparce la persona cuando tose, cuando estornuda. También se puede contraer la gripe por contacto directo con alguien que ya la tiene. Por ejemplo, al darle la mano. Al tocar algo que la persona infectada haya tocado recientemente. Objetos, ¿no? Pasa manos, puertas, picaportes. Pues, por donde va transitando, va dejando el virus, ¿eh? Pasa uno y, pues, toma los mismos objetos. Y, bueno, así se contagia una vez sin saber. Uno mismo, ¿no? Tiene que ser muy prudente con los demás para no contagiarlos. Transportamos el virus de la gripe en las manos. Por ejemplo, cuando nos tocamos la nariz o la boca, nos estamos reinfectando, nos estamos transmitiendo a nuestra propia persona cuando nuestras manos estuvieron tocando objetos en contacto con la persona infectada. El virus de la gripe puede vivir en una superficie dura hasta 24 horas. En una superficie más suave, pues, 20 minutos aún así. Pues, hay que considerar que los objetos que va tocando la persona infectada, pues, están con virus que pueden, pues, ser tomados. Y, luego, por eso nos recomiendan mucho que no nos toquemos la cara y los ojos, porque ahí llevamos el virus. Bien, pues, esta situación hay que atenderla definitivamente con los recursos de la naturaleza. Si hay plantas antivirales, por supuesto, plantas pectorales para que nos duele el pecho. No hay otro recurso. Dicen, no hay recursos. Bueno, químicos, ¿no? La naturaleza, pues, siempre tiene los recursos que necesitamos. Hay que acudir a ella. Cuando nos digan, no, pues, no tenemos nada. Pues, es un decir para esos recursos que tiene la persona o que dispone. Pero en la naturaleza siempre tenemos el conocimiento, siempre tenemos la ayuda. Hay que ayudarnos un poco, ¿no? Por ejemplo, haber suficientes líquidos para prevenir una deshidratación. Ahí sí hay que comentarle de 6 a 8 vasos al día. Hacer inhalaciones. Muy importante hacer inhalaciones. Con la misma planta se puede hacer inhalaciones o bien hay aceites esenciales como el biopoleo. El eucalipto se puede buscar en aceite esencial y se le coloca un agua que esté caliente, ¿no? Para que desprenda o hay recipientes para colocar unas gotas y que se vaporicen. Lo más común es hacer nuestros compuestos vegetales y respirar directamente a donde está emanando el vapor. Se hierve, ¿no? El cocimiento de las plantas. Luego, con cuidado, lo ponemos en una mesa y ponemos una toalla que nos evite la fuga en la cabeza, ¿no? A los lados, como haciendo casita, decimos. Empezamos a respirar. Es muy importante que lleguen los vapores que contienen, por ejemplo, las hojas de eucalipto. Bueno, un preparado bien. O con gatitas, gotitas de aceite esencial, unas 5 o 10 gotitas. Hoy en día se utiliza mucho el eucalipto limón. Podemos utilizarlo para sanitizar los ambientes. Viene el spray, se pone en la almohada, en los elementos que tocamos. Sí, tenemos que estar en contacto completo con las plantas, ¿eh? Las inhalaciones son importantes. Sanitizar el ambiente es muy importante. Hay que buscar spray sanitizantes con plantas. ¿Verdad? De poleo, de eucalipto, limón, muy importante. Utilizar frotaciones con pomadas de estas plantas para friccionar en pecho, cuello y espalda, en la planta de los pies. Eso, desde luego, que va eliminando la infección. ¿Por qué? Pues ataca. También es importante utilizar algunos caramelos, algunas paletas que contengan mentol, que contengan eucalipto, para calmar la garganta. Ahora, hay que utilizar todos los recursos. Hay que descansar. Esto también es muy importante. La gente sigue trabajando, entonces sigue infectando. O bien le infectan cuando está fragilizada. Entonces, por lo menos la semana, ¿sí? Ahorita sí es recomendable. Bueno, ya lo están aumentando hasta 15 días. Pues vamos a descansar unos 15 días de no salir. Porque sí hace falta el descanso, ¿eh? Porque el cuerpo tiene que recuperarse pronto. Porque luego tenemos dolores musculares, dolores de cabeza, o dolores en los senos nasales, o la garganta. Nuestras plantas, ¿no? Son excelentes. Vamos a utilizarlas, vamos a hacer buenos compuestos, excelentes compuestos para atender por la gripe estacional. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando de cómo atender las vías respiratorias. Sí, el problema es cuando es atacada la región pectoral. La vías respiratorias, altas y bajas. Pues es atacada por virus, ¿no? Son muy esquivos. Mutan, cambian. Exactamente. Entonces, tener directamente algo en especial, esperando, acechándolo, para luego eliminarlo, fulminarlo, no se puede. Porque muta. Por eso es que continuamente la persona se está infectando, ¿no? De virus. De gripe. Gripe estacional. Bueno, cuando hace frío, pues las personas, digamos, se agrupan más. Cierran las ventanas para que no entre el frío. Van en el camión también muy juntos. Todas las infecciones, pues son básicamente más simples, ¿no? Más frecuentes. Lo que hay que hacer entonces es protegerse, haciendo que nuestro cuerpo esté, pues con el sistema inmune, bien erguido, bien fuerte, bien potente, para que no permita la entrada de los virus. Las situaciones que a veces andamos débiles, ¿no? Agotados, debilitados, cansados, ya, desde antes. El sistema inmune también anda descuidado. Entonces, pues es el momento en que los virus oportunistas que andan acechando, que andan en el ambiente, en el aire que respiramos, en la superficie que tocamos, en las gentes que conocemos, pues se aposenta rápidamente en nosotros y pues causa estragos. A veces fatales. Pero con las plantas, desde antes, no hay que utilizar buen recurso. Apenas empecemos a sentir cierto cosquillo en la garganta, un leve estornudo, un ardor en la garganta, un dolor de cabeza, un poco de fiebre, podemos utilizar las plantas. Entonces, una de ellas, que utilizamos, por ejemplo, para atender a la fiebre, y otro síntoma más claro, pues es el alamo negro. Nos depura. Cuando uno está con fiebre, pues abre los poros y por lo tanto nos permite sudar. El padecimiento, decimos, ¿no? Porque notamos como después de que ya sudamos un poco con la planta, que nos abren los poros, alivia la presión y por lo tanto nos sentimos más frescos. Lo que se necesita, ¿no? Controlar temperatura, pero sin abatirla completamente como lo hacen los fármacos, porque de lo contrario se quita la defensa que está haciendo a la elevación de la temperatura, porque también ayuda, pero hay que tenerla como a 38, no más, para que siga trabajando, para que haga inhóspito el organismo, el terreno, decimos, para que el virus no se sienta a gusto, se sienta incómodo, lo que significa es echarle espinas al nido para que se vaya. Bueno, entonces, pues es eficaz, ¿no? Contra los catarros de las vías respiratorias superiores, está ampliamente demostrado. Decimos, es balsámico, bueno, cuando nos duele el pecho, ¿no? Que no podemos respirar bien, esa tosecita nocturna, o esa flema que no quiere desprenderse, entonces también es fluidificante o espectorante, que significa que la persona pues ya va a quitarse esa flema que le está afectando, que no le deja respirar, que hace ruido en los pulmones, ruido en los bronquios, que despejar las vías respiratorias para que la persona respire bien, no se agite, no se canse, no le falte oxígeno. Utilizamos entonces esta planta y utilizamos esta planta también en compuestos. Muy socorrida, ¿eh? También hay que entender que esta planta es para enfermedades crónicas del pecho. A gente que ya tiene tiempo de estar padeciendo, decimos, del pecho, ¿no? Que le duele. Sí, ¿no? Puede respirar bien, se agita bastante al subir unos cuantos escalones. Le duelen los pulmones incluso de cansancio, que ayuda bastante para las personas que están muy trabajadas, que han estado en ambientes muy contaminados, que sus pulmones pues se encuentran ya pues presentando alguna dificultad en su funcionalidad, o sea que dificulta la respiración. Se le nota a la persona agitada, ¿no? El cambio de color en su piel tiene aspecto de cianótico, o sea, un poquito cenizo verdoso. Y bueno, incluso la persona llega a experimentar pues de la fiebre, problemas de aftas, de fuegos, de labios partidos, granitos en la piel. Bueno, para todo esto va a funcionar eficientemente si lo mezclamos con las plantas que vamos a utilizar para hacer un tratamiento adecuado para cada persona, para que de esta manera pues estemos protegiendo pues las vías respiratorias para que no sean infectadas. Bueno, no solamente por virus, cuando estamos protegiendo las vías respiratorias, hacemos una formulación que protege contra virus, bacterias, hongos, levaduras, lo que esté ahí acechando, porque van a estar más fuertes, más poderosos y sobre todo pues la infección va a ser rechazada, ¿no? O el padecimiento de resfrío va a ser más leve, ¿no? Dos o tres días cuando mucho. Y ya esto significa que avanzamos mucho en lo que se refiere a un sistema inmune ya fuerte, ¿no? Poderoso, por eso es que decimos que esta planta también es para el sistema inmune, porque la persona pues luego, luego se fortalece bastante en sí en general, pero el sistema inmune también, esto pues está muy reconocido. Bien, vamos a escuchar a Jazmín, Jazmín tiene comentarios muy interesantes, Jazmín Rodríguez adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias Rodrigo, efectivamente el álamo negro pues nos va a ayudar a prevenir infecciones en nuestro cuerpo y además tiene bastantes propiedades que también podemos ocupar muy benéficas para nosotros. Es un excelente depurador, lo cual nos va a ayudar a limpiar nuestro cuerpo en general. Es un potente diurético y además analgésico. Imagínense, el álamo negro es un árbol que físicamente llega a alcanzar de unos 20 a 35 metros de altura. Es un árbol realmente muy, muy alto y tiene presencia en distintas partes del mundo. En Europa, en Asia, en África lo podemos encontrar. Y es un árbol que antiguamente las yemas se ocupaban para aliviar los dolores y calmar, cicatrizar heridas, inclusive curar hemorroides. Las yemas de este árbol se mezclaban con resina antiguamente y se aplicaban sobre las heridas para que cicatrizaran rápidamente y además pues no se causaran ninguna infección. Para curar hemorroides era excelente ya que además de desinflamar, lograban que desapareciera completamente. Y es que su acción antiséptica evita que se lleguen a formar infección en cualquier parte de nuestro cuerpo. En el caso de los hemorroides, pues es excelente porque desinflama el intestino, el área rectal, el sistema venoso y externamente va a ayudar a cicatrizar y que no esté pues esa herida abierta. En este caso, por ejemplo, de las hemorroides lo podemos utilizar de dos maneras. Una es haciendo baños de haciendo, es decir, preparamos el té de álamo negro, lo ponemos en un recipiente o en algo donde lo podamos poner en el piso porque tenemos que estar sentados para que la hemorroide esté en contacto con este té, con el poder de las plantas. Y bueno, vamos a preparar el té, lo ponemos en un recipiente y vamos a sentarnos ahí unos minutos. Y en este tiempo, pues vamos a dejar que actúe el té y también vamos a tomar, vamos a preparar el té aparte, un litro de agua y vamos a estar uno tomándolo al mismo tiempo para que tengamos las dos partes, que se desinflame por dentro, como ya lo mencioné, el intestino, el sistema venoso, el área rectal y bueno, vamos a ver como en poco tiempo todas estas síntomas de hemorroides como son el picazón, los dolores, la molestia, inclusive se llega a hinchar alrededor del ano o llega a haber sangrado, pues van a desaparecer rápidamente. Es excelente el álamo negro para hemorroides. Inclusive para desinflamar el sistema venoso, como le mencionaba, entonces las personas que sienten cansancio en los pies, que sienten que les arde, quemazón, sienten que a veces los tienen muy hinchados, pues pueden ocupar también el álamo negro en periluvios. Es decir, va a preparar de la misma manera su té de álamo negro y pues va a ponerlo en un recipiente o algo donde usted pueda meter sus pies y va a notar cómo va a calmar los dolores, a desinflamar en el caso de que los traiga muy hinchados porque reactiva la circulación. Es más, si usted ha pasado un largo día caminando o un largo día, no sé, incluso de compras o de trabajo o algo y siente que los pies ya no los aguanta, pues puede llegar y prepararse su té de álamo negro en pediluvio y va a notar cómo sus pies van a descansar, va a poder calmar los dolores y la hinchazón. O bueno, en este mismo sentido también el álamo negro es excelente para reactivar la circulación y esto nos va a ayudar a mejorar la oxigenación cerebral porque descongestiona todo el sistema venoso en general. Entonces vamos a notar cómo vamos a sentirnos más aliviados, con más energía, porque al tener más oxigenación en nuestro cerebro, inclusive vamos a poder mejorar nuestra memoria. También debe ser un excelente diurético. Entonces las personas que sufren de ácido úrico, que sufren de problemas en los riñones, arenillas, cálculos, también pueden tomar álamo negro porque en los casos de ácido úrico, ayuda a la excreción del ácido úrico por medio de la orina, reduce la concentración en el plasma sanguíneo y bueno, en el caso de los riñones, si usted tiene dolor de riñones o infección en los riñones, pues va a ser excelente porque como le mencionaba, va a ayudar a que se prevenga la infección o si ya la hay, que se elimine la infección. ¿Cómo puede saber que tiene infección? Pues si a usted le duele al orinar, siente dolor o incluso se va al baño y pues nota que no puede hacer correctamente o nota un mal olor en su orina, pues ya puede haber una infección ahí. Entonces vamos a tomarte de álamo negro para poder eliminar esta infección y al mismo tiempo evitar que se formen arenillas o sacarlas en el caso de que ya estén formadas, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, damos los números telefónicos para que ya usted nos comience a llamar, ya estamos listos para darle sus fórmulas para que se atienda prontamente, de manera bondadosa. Bien, no se le olvide proporcionar un correo cuando usted solicite una fórmula para que a este mismo correo que usted proporcione, pues le manden su fórmula para que no batalle, para que le llegue bien, de buena forma y sea más rápido. Nuestra fórmula general, la que elaboramos durante el transcurso del programa, pues la colocamos en nuestra página para que ahí usted pueda disponer de ella, pueda utilizarla, pueda reenviarla, pueda compartirla o bien, si desea, pueda comprar los productos en línea. Los de su fórmula, claro, la dirección de la página es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse a través de Twitter, arroba la voz-bajo del ángel o a través de Facebook, el ángel de tu salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Chalco, Estado de México, Avenida Coctemo 36 Poniente, zona centro, entre calle Rivapalacia y calle Palma, frente al banco HSBC. En Chalco de Díaz Cubarrubes, Estado de México, el número telefónico lo anotamos. 55-59-82-7372 55-59-82-7372 En Tezcoco, Estado de México, Tienda Autorizada En Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle Este es en el primer piso, a una cuadra de la catedral, frente a Coppel, en Tezcoco, Estado de México. El teléfono anotamos, 59-56-88-67-76 59-56-88-67-76 En Etzahualcó y el Estado de México, Tienda Autorizada En Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución Nuevamente, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso local 3, Colonia Evolución A cuadra y media de la glorieta de El Coyote, con dirección al Mexibus, contra la lavandería Aquamatic Número telefónico, anotamos 55-17-10-54-75 55-17-10-54-75 La atención es de lunes a sábado, de 9 a 7 Tienda en la Villa Tienda autorizada en calle Garrido 203, entre Calzada de Guadalupe, calle Juan Diego A una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús, estación Garrido Y a una cuadra de la estación del Metro, estación Villa Basílica Tienda autorizada en la Villa Y anotamos el teléfono 55-15-49-0061 55-15-49-0061 Centro de Asesoría Volaria, Xochimilco, Ciudad de México Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco Entre Cerrada de Morelos y calle Cocteo, a dos cuadras de la estación del Tren Ligero, estación Xochimilco A dos cuadras del Mercado Principal, el teléfono 55-56-41 95-68 55-56-41 95-68 Centro de Asesoría Herbolaria en la Merced Centro de Asesoría Herbolaria en Circunvalación Las direcciones a un anillo de Circunvalación, número 1016, interior 2 Coloria Merced-Barbuena, cerca del Metro Estación Merced, a cuadra y media Y el teléfono, anotamos 55-26-12 34-79 55-26-12 34-79 Bien, esos son los establecimientos de nuestros patrocinadores Y pues continuamos, vamos a elaborar ya nuestra fórmula, nuestra fórmula herbal Para pues, gripe estacional, la causada por virus Hay infección en nariz, garganta, cienos paranasales o puede ser en los pulmones Puede haber fiebre Temperatura elevada, generalmente entre los 38 y los 40 grados Celsius Nariz tapada, secreción nasal Estornudos, dolor de cabeza, dolor de garganta Tos Escalofríos, dolores musculares, cansancio también A veces diarrea Si no se atiende con prontitud puede aparecer neumonía, bronquitis Infección en el oído medio Infección de los senos nasales O sea, la sinusitis Bien Entonces Vamos a elaborar nuestra fórmula Lo hacemos primero con las plantas Con las plantas medicinales Son las siguientes Salamo negro Paraca Chilillo Sésamo Verbena Hierba del negro Álamo negro Voy a decirlo de nuevo Álamo negro Paraca Chilillo Sésamo Verbena Hierba del negro Mezclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua Diez minutos de hervor Hay que tomarla Después de cada alimento está bien Bueno Ahora suplementos Aceite de hígado de bacalao Alcarabea Alcarabea Cardorrojo Guayacol y eucaliptol Nuevamente aceite de hígado de bacalao Alcarabea Cardorrojo Guayacol y eucaliptol Una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento Ampolletas ingeribles De equinacea y reichi Se llama La combinación que lleva Esta ampolleta ingerible Equinacea con reichi Se toma una diaria en la mañana Y con esto fortalecemos muy bien nuestro sistema inmune Bueno continuamos Vamos a darle Contestación Respuesta Elaboración de fórmula A la gente que nos llama Vía telefónica Si es de que iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? José Martín No Vargas Atenco Bueno A tus horas ¿En qué te ayudo? Pues venía yo Lo de mi vista O sea que ya no veo para nada Ya no distingo ni el color Ni nada Ni el 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 Ya fui hasta México Dicen que tengo la Ginéptica Ginéptica O algo así Se llama mi enfermedad ¿Cómo se llama? Ginéptica ¿Qué más? Y Glaucoma Glaucoma Sí Ajá Y pues dicen que eso no se necesita operación Y pues Ya batallé Y poco a poco lo voy perdiendo la vista Ya ahorita ya no distingo nada Ya Sin el apoyo de mi esposa Pues ya no salgo Pues ya no salgo Y pues ahorita me costó mucho trabajo Me recomendó una señora Dice que ella se curó aquí Dice De esa ya Aquí en Pachuca Y pues Sí Por eso hice lo posible de llegar hasta acá Me costó Sí Te vamos a dar una fórmula Gracias a Dios Ya estamos aquí Y es la primera vez que Que vengo a consultarme Bueno Bueno este También necesito saber Si tienes diabetes No Eso no O sea todo No diabetes Todos ¿Algún otro padecimiento que tengas? Bueno De otras clases de enfermedades Como si La próstata Y el ¿Cómo se llama? Gastritis Sí Todo eso O sea O sea que ya no es gastritis Ya son las molestias Que La que más nos llega Es la próstata Sí ¿Qué edad tienes? 5 Pesan 4 ¿Cuánto pesas? 52 Estatura 54 Bueno Está bien Entonces vamos a hacer tu fórmula Para que empiece Con el tratamiento Entonces vamos a buscar nuestras plantas Para Hacer la fórmula Utilizamos lo siguiente Vamos anotando Utilizamos Tetaraumara Raíz de caña de azúcar Malva silvestre Utilizamos Alucema Baraima Entonces fue lo siguiente Tetaraumara Raíz de caña de azúcar Malva silvestre Alucema Baraima Mezclamos las plantas Juntas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De robor Hay que tomarla Antes de cada alimento Ahora vamos a utilizar Cápsulas Cápsulas Bien continuamos Seguimos atendiendo a las personas Que nos llaman Vía telefónica Iniciamos Buenos días ¿Con quién hablo? Con José Unos 50 kilos Peso Venosa Insuficiencia venosa Insuficiencia venosa Correcto Insuficiencia venosa Tengo este Problema de impotencia Testículos adoloridos Si Y este Pues no No hay esperma Todo esto Si Todo señor Rodrigo Le agradecería mucho Su Formulita Que me la diera Por favor Con gusto Con gusto Claro que eso Lo que voy a hacer Redarte una buena fórmula Para que Te recuperes bien Bueno Vamos a elaborarla Entonces Empezamos con las plantas Escogemos las que son Adecuadas para ti Bueno Entonces Vamos anotando La primera que vamos a ocupar Un compuesto Pápago Entonces Te pápago Lo anotamos Canelilla Espirulina Ahí mismo en el tratamiento Pero viene sobre Chaya Costomate también Contrayerba Bueno Entonces vamos a Mencionar el tratamiento Lleva lo siguiente Lleva té pápago Canelilla Espirulina Chaya Costomate Contrayerba Mezclamos las plantas Mezclamos las plantas Juntas Por partes Iguales Ya mezcladas Una cucharada Sopera Para un litro de agua Diez minutos De hervor Hay que tomarlo Como agua de uso Ahora Suplementos Bueno Necesitamos Iscate Arandano azul Gurma también Aceite de semilla De uva Con cápsulas Una de cada una Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Atiendo a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? María Ramos Serrano De Acámar Buenos Aires Tengo 39 años Peso 50 kilos Y mido 1,45 Mi problema Es que no duermo bien No puedo dormir bien Todo el tiempo Me la vivo estresada Tengo mocosidad En la garganta Que no No me la puedo quitar Sí Resequedad de nariz Sí Mal aliento Caída del cabello La raíz me sale negra Y después me sale blanca Tengo manchas En la cara Como paño Y hace tres años Y no me las puedo quitar Con nada No tengo apetito De sexo sexual tampoco Tengo resequedad vaginal Sí Mi sangrado en la menstruación Es como negrizo Sí, entiendo que más Sería todo Es todo Sí Bueno, entonces hay que Hacer la fórmula Entonces iniciamos A ver Vamos a encontrar Primero Te zapoteco Sí que iniciamos Con te zapoteco Para ti Y luego Seguimos con los demás A ver Ahora sí Catarinilla Árbol de fuego Zipoteco Sena Tenáhuatl Y también Herba ceniza Ya está Entonces te zapoteco Catarinilla Árbol de fuego Sen Tenáhuatl Herba ceniza Mezclamos las plantas juntas Por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera Para un hito de agua Diez minutos de hervor Hay que tomar antes de cada alimento Entonces ahora hay que utilizar suplementos Igual aceite de semilla de uva Clorofila natural Angélica Y utilizamos también Manungay con inositol Fue así entonces Semilla de uva Clorofila natural Angélica Manungay con inositol Una de cada una se toman antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien atendemos a la siguiente persona Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días doctor Buenos días ¿Con quién hablo? Me llamo Gabriela Pérez Bueno a tus órdenes ¿En qué te ayudo? Mire doctor Yo tengo herpes ocular Sí Tengo herpes ocular Tengo glaucoma Sí Y ya me operaron de la catarata Sí Y me están poniendo ahorita Me pusieron inyección en el ojo Porque me dio un infarto hace un año Sí Ajá Eso es todo ¿Qué edad tienes? Tengo 60 años 60 años ¿Cuánto pesas? Tengo 90 kilos 90 kilos Sí ¿Y tu chatura? Sí 1.53 Bueno Vamos a la bata de la fórmula Así que iniciamos Utilizamos lo siguiente Utilizamos herbas suecas Así que anotamos herbas suecas Engordacabra Matarique Fresno Palo azul Boldina Meclamos las plantas juntas por partes iguales Ya mezcladas Una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor Se toma antes de cada alimento Te voy a dar unos Unas este Cápsulas en frasco Vamos anotándolas Tripala Anamú Quercitina Tripala Anamú Quercitina Vienen en frasco estos Una de cada una de las cápsulas Antes de cada alimento Me dio gusto atenderte Bien Estuvimos platicando entonces Acerca De cómo atendernos adecuadamente Utilizando los recursos de la naturaleza Sobre todo hay que fortalecer las vías respiratorias Pues para que Las infecciones se retiren No nos acechen No aprovechen la oportunidad Y sobre todo pues para No dar entrada a otro tipo de infecciones También Que andan por ahí merodeando Escuchamos algunos productos muy eficientes Para atender Algunas infecciones virales Escuchamos el Anamú Es una planta muy ponderada en Cuba Para vías respiratorias Sobre todo cuando es infección viral El Anamú Da excelentes resultados Porque Es una planta De comprobada eficiencia científica Que incluso se utiliza cuando ya hay tumores Pero bueno Para despejar vías respiratorias Para evitar que Pues falle la respiración Utilizamos Anamú También escuchamos el Tripala Es una planta Bueno Es un compuesto Que está Desde tiempos muy antiguos En lo que es La cultura herbolaria De la India Tripala Con probióticos Esto es para evitar Verdad Que Las infecciones respiratorias Y virales Pues nos debiliten Nos agoten Nos dejen sin respiración Utilizamos también esa Que arcitina También escuchamos ¿No? Es un activo de algunas plantas Nos va a ayudar igual A fortalecer el sistema inmune A fortalecer los pulmones Es evitar Pues que se coagule la sangre Porque pues Es lo que está pasando En algunas infecciones ¿No? Que la sangre se coagula Y hay una Falta de oxigenación sistémica Bueno Productos que Vamos conociendo Que están en la naturaleza Pero que Son grandes aliados Ya nos vamos Gracias por su atención Gracias por su compañía Jazmín Muchas gracias por tu participación Gracias a ti Rodrigo Me despido con una frase De David Ben Gurrion Dijo así Alguien que no cree En los milagros No es realista Hasta luego Que estén muy bien Este fue su programa El Ángel de tu Salud 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 Escúchenos de lunes a viernes Por esta estación El Ángel de tu Salud El Ángel de tu Salud Gracias por ver el video.